Hola queridos y suscríbers, hoy os traemos un nuevo vídeo de la SNR. Después de la presentación podréis observar unos vídeos muy relajantes mientras escucháis muchos vídeos muy relajantes. Este es un vídeo especial para una persona que cumple años. Cierra los ojos y disfruta de una experiencia binaural. O mejor ábrelos para que sea binocular. Déjate llevar. El vídeo no existe. Es un concepto inventado por los comunistas. Todo está permitido. Perfección. Y ahora, días en pelotas. Mari, feliz cumpleaños. Te deseamos todo lo mejor en el año que viene. Te lo deseamos binauralmente. Te lo deseamos en orden off. Porque sabemos que tu espíritu es ASMR. Y nosotros te acompañamos en tu viaje, ASMR. 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 Dale a like y suscribe. y suscríbete y suscríbete. Gracias.